Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Jaslyn Wood Jane Ella nació el 19 de junio de 1990 según lo que pude investigar Actualmente tiene 31 años, es de signo Géminis, es de Estados Unidos Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram donde tiene algo de 17 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter donde tiene algo de 72 mil seguidores Según lo que pude investigar y empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2018 Y desde ahí hasta la actualidad ha seguido trabajando, ha venido interpretando muchísimos papeles, personajes Le ha ido bastante bien en su carrera de actriz o de modelo a esta gran actriz En la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 75 centímetros, pesa 75 kilos según lo que pude investigar Físicamente en ella todo natural, no tiene tatuajes, tampoco tiene piercing El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello rubio, lacio, largo Con un rostro bastante atractivo y una figura bastante atractiva también No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en esta carrera como actriz o modelo Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todo el tiempo que continúe En todo el tiempo que siga trabajando de esta carrera Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de ella Ha trabajado para numerosas empresas bastante populares Y todo eso también ha hecho que dé a conocer su trabajo Y ganar más seguidores también en las redes sociales, hacerse un poco más popular Si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos puedes suscribirte a este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!